Yo Bélin Vanessa Calderón de En Contacto y les cuento que me encuentro aquí en Pelucas y Bostizos y les hago una cordial invitación para celebrar a todas las mamitas en este día especial porque pueden venir aquí a realizarse varios tratamientos de belleza, también manicure, pedicure, no saben, el microblading es lo máximo además, si quieres cambiar de look por este día especial, imagínate, aquí también hay las pelucas que te quedarán espectaculares Feliz día mamita en este día especial, las quiero mucho y estamos en contacto siempre, chao Mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita y aunque no siempre lo ando diciendo es buen momento de decirte que te quiero, te quiero, te quiero y siempre así será ¡Gracias!